¿Qué es la Asociación de Jóvenes Agricultores? Eso dicen ellos, ¿vale? Que no hay gente para coger los cultivos. A mí me extraña que una familia que no tiene dónde cobrar, que tiene que estar yendo a Caritas por comida porque no tienen para comer, ¿vale? Les llames y no vayan a trabajar. O sea, a mí eso me parece muy raro. Pero bueno, yo y otras 20 personas nos hemos inscrito en la bolsa de empleo de Asaja. Hemos mandado el email, hemos dicho que tenemos vivienda porque la tenemos, una vivienda móvil, ¿vale? Y le hemos echado para todo España. No hemos restringido solo para un sitio o para otro. Para todo España. Nos podemos mover a cualquier lado. Bueno, pues a día de hoy, ¿vale? A día de hoy todavía ni nos han llamado, ni nos han escrito un email, ni están en la bandeja de correo nada deseado ni nada. O sea, nosotros no nos han escrito. Y hoy estoy viendo que otra vez sigue saliendo en televisión. Que están llamando que los cultivos se les va a echar a perder, que no sé qué, que no hay Dios que los recoja, que a ver, o sea, no lo entiendo. Es la vez que más españoles estamos en paro, ¿vale? Yo lo he echado, igual que yo, otras 20 personas y no nos han llamado. Señores, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay gato encerrado. ¿Qué pasa? ¿Que estéis esperando a que se os eche a perder, que no hay personas para cogerlo y tal y cobrarle el seguro? ¿O aquí hay quien? No sé. Explicármelo a mí. A ver por qué. Yo tengo experiencia hasta manejando tractores y todo. Igual que yo, las personas que conozco, yo tengo una cuadrilla de 12 personas. Que podemos ir a cualquier lado de España, porque tenemos vivienda. Vamos a ver por qué no nos llama. Tanto que salís en televisión que necesitáis gente para coger las hortalizas, las frutas, lo otro. Pues no sé, yo estoy aquí parado, todo arrascándomela. Explicadme a ver por qué no nos llamáis. Que a ver, que yo no necesito trabajar, pero a mí me gusta trabajar en el campo. No sé. A ver si alguno me lo podéis explicar, porque no lo entiendo. O sea, yo no sé, no entiendo hasta a razón. De día de hoy, me puedo estar equivocando, pero a día de hoy, que no nos hayan contestado, que no nos hayan escrito a ninguno. Hoy he llamado a todas las personas que conozco, que son 20, y a ninguno nos han escrito ni nos están. Pero hoy ha salido otra vez en televisión. En la 1, de televisión española, que siguen, que tal, que van a perder las cosechas, que no sé. No sé. No tengo ni idea. Otra cosa. Resulta que en el paro, la mayoría, todos, por no decir el 90% de la gente, estamos inscritos en el paro. ¿Vale? Del paro tampoco me han llamado. A mí no me han llamado del paro, me han dicho, oye, ¿quieres ir a trabajar en el campo, que estás sin trabajo? No. A mí no me han llamado tampoco. O sea, yo aparte he mandado los e-mails, no a Saja, sino a Saja, a las de Logroño, a tal, a Extremadura, he mandado a varios. Pero a mí de ninguna me han llamado. Ni a mí, ni a los demás amigos que tengo, que lo hemos echado también. Y no nos han llamado de ninguna. Señores, explíquemelo qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que buscan ustedes? ¿Qué es lo que quieren? A ver, explíquemelo.